Este es el pabellón peruano que representará al Perú a partir del 1 de octubre en la Expo Dubai, el evento cultural y arquitectónico más importante del planeta. La belleza de este pabellón de 2.500 metros cuadrados la ubica entre los más atractivos de este evento mundial, según puntualiza la Emirates Woman, una importante revista de Dubai enfocada en estilo de vida y tendencias actuales. De 192 países que cuentan con su propio pabellón, solo 10 fueron elegidos por la revista como los mejores en términos de innovación y belleza. El tradicional manto conocido como yigya es el decorado principal de la fachada de este pabellón, donde se lucirán diversos aspectos de la vida artística y cultural de nuestras 25 regiones, así como la variada oferta de productos agrícolas, marítimos, riqueza mineral, fauna y flora. También se podrá de manifiesto lo mejor del turismo y nuestra ya famosa gastronomía. La Expo Dubai va desde el 1 de octubre de este año hasta el 31 de marzo de 2022. Durante 182 días se podrá lucir este pabellón peruano, el único representante de América Latina.